Hola amigos, soy Arsha Garikian, miembro de la Orquesta Sinfónica de Estadón de Querétaro. Hoy quiero interpretar para ustedes una obra de un compuesto mexicano, Luis Sandy, se llama Hoja de Álbum Nº 2. Esta obra originalmente está compuesta para viola acompañada de piano, pero por las circunstancias que estamos viviendo todos, no pude completar la obra como debe ser y decidí finalmente tocar así, nada más la parte de viola, esperando que un día voy a poder hacerle como debe ser. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!